Señor Rivera, qué pereza me da tener el mismo debate con usted que tuve las Navidades pasadas con mi cuñado en la cocena de Navidad. Es exactamente lo mismo lo que vamos a discutir hoy aquí. Usted no presenta una proposición de ley para eliminar el impuesto de sociedades. Y me sorprende que lo haga su bancada, donde tienen ustedes, que hoy no está sentado, no sé por qué motivo, un inspector de Hacienda, al que yo respeto intelectualmente, profundamente, y que le podía haber explicado algo de Hacienda Pública en dos tardes, para no hacer el ridículo de traer una proposición de ley plagada de falsedades, mentiras y conclusiones erróneas. Se lo comentaré al señor de la Torre, no se preocupe, tenemos buena relación y, además, insisto, tengo un máximo respeto intelectual por él. Ustedes pretenden algo que es absolutamente intolerable, desde cualquier punto de vista, que es acabar con el impuesto de sucesiones y donaciones, que es un instrumento fundamental para luchar contra las desigualdades y, especialmente, para luchar contra la transmisión de la desigualdad entre generaciones. Y, si no, señor Rivera, ¿por qué se cree que existe este impuesto en 27 de los 34 países de la OCDE? ¿Por gusto? ¿Cree que España es una anomalía en el contexto europeo y en el contexto internacional? ¿Cuando la recaudación en España, por este motivo, en proporción al PIB, es asimilable y está en la media de la Unión Europea? ¿A usted le parece que no es así? ¿Y en los países donde no existe el impuesto lo que ocurre es que hay un gravamen superior sobre el impuesto sobre el patrimonio o sobre el impuesto sobre bienes inmuebles? ¿A usted le parece que España es una anomalía con esos datos? Es más, ustedes, que se reclaman liberales y que, por lo tanto, deberían hacer apología, si quieren, de la metritocracia y de la igualdad de oportunidades, tratan de eliminar un impuesto que, precisamente, trata de luchar contra la desigualdad de partida. La igualdad de oportunidades y la igualdad de las condiciones de partida debería ser parte de su patrimonio ideológico y ustedes están rechazando el mismo. Nosotros estamos en contra, evidentemente, de esa desigualdad y defendemos el impuesto. Pero no solo nosotros, señor Rivera. Lo defienden también peligrosos excierdistas como el señor Soros, el matrimonio Gay, los Rockefeller o Warren Buffett, que en 2001 escribieron una carta que hicieron pública donde decían textualmente «eliminar el impuesto sobre sucesiones sería negativo para nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad. Conduce a una aristocracia de la riqueza, que transmitirá a sus descendientes el control sobre los recursos de la nación y dañará a las familias que, a duras penas, llegan a fin de mes». Y eso lo decían quienes les he dicho. No tiene que decir nada al respecto. Y luego su proposición de ley plagada de falsedades. ¿Ustedes saben lo que es la falacia de la generalización apresurada? Eso de «Uy, he visto un burro volando, todos los burros vuelan». Eso es lo que hace usted con los argumentos que presenta en la exposición de motivos. Con el tema de las deslocalizaciones y con el tema de las renuncias a herencias. Y le utilizaré datos donde ustedes han conseguido aprobar este impuesto, los de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Sobre deslocalizaciones, ustedes parecen ignorar que la legislación que se aplica es la de la Comunidad Autónoma donde el difunto ha vivido durante más tiempo en los últimos cinco años. Y que, para considerarse residente de esa Comunidad Autónoma, ha tenido que estar viviendo en esa Comunidad 183 días al año. ¿Usted imagina a mucha gente de esa clase media y trabajadora a la que dice descender pensando en mudarse a Madrid para que los herederos de su herencia no paguen impuestos? Realmente, ¿sabe cuántos desplazamientos por motivos fiscales se produjeron en Andalucía en el año 2014, que son los últimos datos que tenemos? 81. Y de los cuales, 17, solo 17, se mudaron a Madrid. Ese paraíso que es el paraíso para morirse y no pagar impuestos. Y sobre el tema de las herencias. Si no se lo digo yo, señor Rivera. Si no se lo dice, se lo habrá dicho hasta el señor de la Torre. Esto lo dice el Colegio Nacional de Notarios de este país. El principal motivo de las renuncias no es el que no se puede hacer frente al impuesto. El principal motivo de las renuncias es que la herencia viene con tantas deudas, fundamentalmente de naturaleza hipotecaria, que el heredero no puede hacer frente a las mismas. Y en ese caso se pueden hacer muchas cosas, pero no evitar eliminar el impuesto. Se puede establecer fraccionamiento de pago. Se puede establecer una moratoria. Se puede establecer la dación en pago para aquellos bienes que vienen en la masa hereditaria con una hipoteca. De manera que se pueda entregar esos bienes y hacer frente a la deuda y aceptar el resto de la herencia. Se puede incluso tener en cuenta la situación económica de los herederos para ajustar el gradamen a esa dicha situación económica. Es más, si hubiera algún tipo de relación entre el tipo impositivo del tributo y las renuncias, ¿por qué en Madrid, donde el impuesto está bonificado al 99%, la media de renuncias es exactamente igual a la de la media nacional? Si nadie tiene por qué renunciar porque no se pagan impuestos, algún motivo habrá distinto al impuesto que justifique esa renuncia. ¿Sabéis ustedes a los únicos que han conseguido engañar con estos argumentos? Al PP de Murcia y a Susana Díaz y al Partido Socialista de Andalucía. A esos son los únicos a los que han conseguido engañar. Para aprobar una reforma regresiva del impuesto, que ha provocado que este año se recauden 75 millones de euros menos para que los andaluces y las andaluzas puedan tener, por ejemplo, mejores políticas sociales. Que ha hecho que de una supuesta clase media y trabajadora, de la cual en el año 2017 solo pagaron 20.000 herederos, tan reducida cree usted que es la clase media y trabajadora en Andalucía, pues se pase, gracias a su reforma, a que en el próximo año se estime que solo paguen 200 personas. Voy terminando, presidenta. Así que el problema hoy lo tiene la bancada socialista. ¿Van a votar en contra de esta proposición de ley con nosotros o van a hacer como Susana Díaz y el Partido Socialista Obrero Andaluz que votó una reforma del impuesto de derechas como la que les trae hoy el señor Rivera? Nosotros lo tenemos claro aquí y en Andalucía. Ustedes parece que no tanto. Así que les animo a que vayan aclarándose porque sería bueno para la mayoría social de nuestro país y de nuestras comunidades que consigamos entendernos también en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias.